Más tarde desde esta detención, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, emitió un mensaje explicando los motivos de esta captura. En seguimiento a las investigaciones realizadas por el personal de esta Fiscalía, detectives de la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. En estrecha coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, se ejecutó el mandamiento judicial en un domicilio de Cuernavaca, donde le fueron leídos sus derechos constitucionales para ser trasladado a la Ciudad de México. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N., en su calidad de Fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal. Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N., probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares. Pues así el día a día en nuestro país.